Hola corazones, hoy os traigo un nuevo video de el reto que nos hemos puesto Lorena y yo de decorar palabras, frases, perdón y la frase de hoy es live in color, creo que se pronuncia así y bueno voy a utilizar diferentes materiales voy a seguir reciclando, esto es de un medicamento pero también voy a utilizar esto, utilizaré aquí todo lo que veis flores troqueladas hay algo por aquí que se me ha perdido, no lo encuentro utilizaré una cremallera, si me sale bien y bueno, ya eso me trabo, hoy vuelvo otra vez a lo mismo, a trabarme voy a aprender más en la vida bueno corazones nada que os dejo con el vídeo aquí estoy jugando con una bolica que yo no sé de dónde ha salido os dejo con el vídeo y nada me podéis dejar mensaje aquí abajo si no estáis suscritos, por favor suscribiros y nada otra vez me repito jajaja que nos vemos en el vídeo hasta ahora por corazones os quiero un montón chau Gracias por ver el video 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 Yo más o no esto era lo que tenía pensado pero me parece que tenía que haber cogido una hoja y yo ponerle los colores mío pero es que ya tengo 2 con tintas y acuarelas y ya no quería repetir lo mismo y por eso pues la he hecho así he dejado esto que se mueva me hace gracia así que se mueva si os ha gustado el vídeo ya sabéis me dejáis algún comentario darle a la campanita para y recibáis mis vídeos y nos vemos en un próximo vídeo corazones os quiero mucho hasta la próxima y y y y ¡Gracias!